Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Dios lo ha usado para tocar corazones. Este libro, Las Siete Cicatrices del Líder, el camino del éxito está lleno de heridas, debemos curarlas y seguir hacia adelante. Dios Astacio, este libro le ayudará a levantar cuando sientas que no te quedan más fuerzas. Todos los días un líder recibe sorpresas de la persona que le rodea. De hecho, las sorpresas más impresionantes se reciben de las personas que más amamos. Si el líder no aprende a perdonar, terminará con la herida abierta. Estas heridas no la dejarían avanzar. Dios ha permitido que muchos dominicanos se nutran de la mano de Dios Astacio. Este joven que ustedes ven en pantalla es el mismo responsable de ser el enlace de la iglesia católica, de la iglesia cristiana con el palacio y el enlace con el gobierno. Felicitar a Dios Astacio porque este libro me llega de la mano de un amigo, no le conozco, de la mano de Joseph Capel. Gracias por permitir que grandes dominicanos hayan cicatrizado sus heridas y grandes líderes que son atacados, maltratados por la persona que está en su alrededor. Llegó el día en que decidimos enfrentar la situación y nos ponemos de pie frente al gigante. Aprendemos que no importa cuán grandes sean los enemigos, el Señor nos da fuerza para sanar las heridas del miedo. La persona que nos rodean son los que nos hacen sufrir. El entorno a los matos de tus músicos son los que te dan alegría, los que te hacen sonreír. Pero no son los enemigos. Porque los enemigos los tenemos a distancia. Pero si tú supieras que a mí me encanta Francisco Fernández tener enemigos, los enemigos me permiten levantarme todos los días con fuerza, llenarme de fortaleza y decir yo sí puedo vencerlo. Gracias a la familia Salcedo que me ha permitido ser sus enemigos. Gracias a gente que me ha maltratado, esos peledeístas. Porque yo le hablo a los peledeístas porque yo no tengo vergüenza, porque me engañaron y me maltrataron y me humillaron. Me permitieron asumir a un candidato que fue el más pesado en la historia, en la historia de la humanidad, Adilio Medina. Y todavía Dios sigo defendiendo y diciendo que Daniel era un hombre serio y un hombre honesto e íntegro. Pero yo no he conocido unos seres humanos más malos que los peledeístas. Yo me notaron de color visión y yo no recibí ni un WhatsApp de un peledeísta cuando Gonzalo perdió. Pero amén. Gracias Dios Astacio por permitir Dio de liberarme y curar toda esa herida marchitada y maltratada. Gracias, gracias, gracias. Así piensa Frédéric Martínez El Pacha